Buenas tardes, mi nombre es Pabla Castillo, porque quise estar aquí en Todo por el Triunfo. Mis sueños desde los 5 años es ser actriz y bailarina profesional, son los que podré desarrollar perfectamente en esta serie, podré aprender muchas cosas nuevas, gracias por su atención. Gracias por ver el video.